Obviamente el tema del otro torneo se le da mucho valor, más por lo que pensamos en el pasado. Y bueno, creo que estamos en un buen nivel. Esos últimos minutos creo que terminó atacando. Pero bueno, seguimos bien. Empatamos, empatamos. Y bueno, un punto normal. Se visita, conté muchas cosas. Y bueno, a seguir trabajando porque ahora es que volvemos a casa.